En los últimos días se han incrementado los accidentes de tránsito donde se han visto involucrados el transporte público de pasajeros. Sobre el Boulevard Venezuela, a la altura de la Colonia Roma, un autobús de la Ruta 40A impactó contra un árbol, ocasionando daños en una vivienda, una motocicleta y el poste del tendido eléctrico. Según versiones del conductor, problemas en el sistema de frenos fue la causante del percance. La casa está deshabitada, la estoy arreglando, entonces no había nada, gracias a Dios, porque si no hubieron muerto ahí por el baño, porque los ladrillos fueron a dar allá y al baño, entonces si alguien hubiera estado sentado allí ya estuviera muerto. Pero sí la casita, verdad, y la puerta está dañada también, y la galerita. La parte del timón, verdad, sí está muy dañada, la parte de la careta, y sí, tendría que ver la parte del motor, porque es internamente, verdad, por el golpe. Habitantes de la zona mencionaron que no es la primera vez que se registra un percance vial como este en el lugar. Dicen que la curva de la intersección de la Alameda Manuel Enrique Araujo con el Boulevard Venezuela, algunos la transitan a excesiva velocidad. Aquí siempre, siempre vienen a tocar aquí, yo había pasado el palo y yo me levanté a ver, si es que sí, porque Dios es lindo, no me metió el bus, ya se le fueron los trenes, así que no lo van a ver. Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el transporte público ha protagonizado 661 percances en lo que va del 2024, cifras que representan un incremento del 10% en comparación con el año anterior. Estos siniestros han dejado 414 personas lesionadas y 20 fallecidos. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Araniva.